muchas gracias a nuestro buen amigo Pedro Simón, pues hoy nos encontramos acá con los premios respectivos, vean nomás ustedes este gran premio que tenemos por acá este, bueno esta es una faja esta es una faja con que se sostiene el corte, pues es una faja típica la que se utiliza acá en Guatemala en toda Guatemala se utiliza pues esta es parte de la indumentaria guatemalteca para todos los que nos ven en los diferentes países pues con esto se sostiene el corte de las mujeres acá en Guatemala pues tenemos por acá una olla de aluminio para que las mamás puedan cocinar algo rico y sabroso un caldito de gallina, un caldito de res pues no sé verdad pues y por acá vean nomás ustedes tenemos un pichelazo un pichelazo y también acá adentro pues hay pues un regalo muy especial para la mamá el que se vaya a ganar ah que tal, que hermoso, que precioso ustedes en esta cajita pues mandamos algo bonito para la mamá que se lo vaya a ganar así que pilas, pilas y de este ladito también vean nomás ustedes una hermosa olla, que grandota está la olla ustedes gracias a nuestro buen amigo y director de Comalapa GT Pedro Simón y vean nomás ustedes ah que grandota ustedes, ah que tal también tenemos otro por acá de este ladito a ver, tenemos otro de este ladito vamos a abrirla vamos a abrirla de este ladito vean nomás ustedes, que grandota vean tiene tazas y también tiene algunos platos si, vamos a hacerla miren nomás ustedes que hermosura, ah que tal la mamá que se lo va a llevar, se lo va a rayar se va a rayar, si, se lo va a rayar muy bien, muy bien gracias a nuestro amigo Pedro Simón gracias a nuestro buen amigo Pedro Simón entonces, gracias por mandarnos pues todos estos regalos para todas las hermosas, lindas madrecitas muchas gracias Pedrito que Diosito lindo te bendiga saludos hasta la Unión Americana desde Guatemala saludos para todos nuestros espectadores seguimos con más muy bien, buenas tardes gracias a Pedro Simón y Comalapa GT ya tenemos acá a una madrecita hermosa verdad, pues gracias por haber participado a través de nuestra publicación de Comalapa GT y también de Postales de Mi Pueblo en esta hora de la tarde vamos a hacerle entrega respectiva a Albertina, verdad pues muchas gracias a Pedro Simón también gracias por mandarnos nuestros regalos para el Día de la Madre Albertina, muchas felicidades feliz Día de la Madre Albertina, pues muchas gracias por participar con nosotros unas palabras también ahí para Pedro Simón por favor le agradezco mucho por patrozanar nuestros regalos no me esperaba yo este hermoso regalo y gracias a Dios y gracias a la persona pues y muchas gracias a usted excelente muy bien muchas gracias entonces nos vemos en el próximo video muy bien estamos ya haciendo la respectiva entrega de otro premio más para Brenda y Kumush ella es una de nuestras participantes de Postales de Mi Pueblo gracias a nuestro buen amigo Pedro Simón por favor Brenda un mensaje especial para todas las madrecitas por favor muchas felicidades en su día espero que la hayan pasado de lo mejor al lado de su familia y de sus hijos que en verdad los queremos las queremos mucho y las apreciamos en verdad excelente muchas gracias Brenda muchas gracias por participar con nosotros y dígale a su mami que feliz día de la madre feliz día de la madre feliz día de la madre mi nombre es Sonia López Sonia muy bien Sonia gracias por participar con nosotros en nuestro programa de televisión verdad pues muchas gracias por participar feliz día de la madre pues este premio ya gracias a nuestro buen amigo Pedro Simón de los Estados Unidos muchas gracias para la persona que nos ha donado este premio muchísimas gracias y Dios lo bendiga excelente muy bien gracias Pedrito será en un próximo video muy bien ya tenemos otra de las ganadoras ella pues es una de las participantes verdad pues su nombre por favor muy bien ella se llama Leslie presidente acá de San Juan Comalapa pues el premio es gracias a Pedro Simón verdad pues unas palabras ahí para Pedro por favor porque sin él pues no fuera posible la entrega de los regalos para las mamás gracias pues primeramente agradeciéndole a Dios y a segundo lugar agradeciéndole a don Pedro por el auxilio y muchas gracias que reciba muchas de misiones y guarda el programa muchas bendiciones excelente muy bien muchas gracias Leslie feliz día de la madre y gracias por participar y siga participando con nosotros gracias excelente muy bien regresamos con ustedes ya estamos de vuelta con ustedes tenemos una de las ganadoras por acá muy buenas noches cuéntenos cuál es su nombre por favor Rosenda muy bien Rosenda muchas gracias por participar con nosotros en la premiación de los regalos de postales de mi pueblo GT como ve por acá pues acá tenemos el bote en esta hora de la noche Rosenda unas palabras ahí para nuestro patrocinador como lo es Pedro Simón buenas noches le agradezco a Pedro Simón por patrocinar este otegar y feliz día de la madre eso muy bien muchas gracias Rosenda gracias por participar con nosotros pues ahí está entonces el premio gracias a Pedro sigan el canal de YouTube como a la paquete gracias Pedro feliz noche muy bien ya estamos con otra de las ganadoras en esta hora de la tarde noche en cualquier horario que nos vaya a ver nuestro buen amigo Pedro Simón allá en los Estados Unidos Pedrito pues acá tenemos otra de las ganadoras pues muy contenta muy feliz por participar con nosotros a través de nuestra página de nuestra fanpage como lo es postales de mi pueblo muy buenas noches bienvenida cuál es su nombre por favor buenas noches mi nombre es Marlene Tepá y siempre agradeciendo a la persona que donó los regalos pues muchas gracias pues para nosotros también es de una gran alegría también el poder participar y recibir estos premios muchas gracias y siempre que Dios lo bendiga y muchos ánimos y éxitos en su trabajo excelente muy bien por favor unas palabras de para todas las madrecitas por favor más que todo felicitarles a todas las madres en este día que es un día muy especial a aquellas madres también que son solteras solo decirles que sigan adelante que siempre hay dificultades en el camino pero es el proceso de la vida siempre decían no les un pedidos y a las madres y que Dios excelente muy bien muchas gracias Pedro pues hemos hecho la entrega verdad pues otro de los regalos que habíamos verdad pues habíamos dicho que lo íbamos a regalar pues aquí está regaladito todito verdad pues gracias Pedrito saludos hasta la Unión Americana con la Unión Americana Gracias.